Autoridades del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional invitaron a las familias nicaragüenses a disfrutar del fin de semana largo y gozar de actividades recreativas, destinos turísticos de nuestro país. Orientados por nuestro presidente, el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, nuestro gobierno trabajando por brindar a las familias nicaragüenses los espacios de recreación, trabajar para la dinamización de la economía nicaragüense, promover el turismo interno, que los nicaragüenses conozcamos más Nicaragua, consumamos lo nuestro y podamos disfrutar de las bellezas naturales que Dios, nuestro Creador, nos ha dado y promoviendo también nuestra profunda fe y la devoción por nuestra Virgen María. Estamos invitando el día de hoy a las familias nicaragüenses a participar en todas las actividades turísticas y de recreación que se van a estar llevando a cabo este próximo fin de semana, que va a ser un fin de semana largo. Vamos a estar promoviendo el turismo, vamos a estar desarrollando actividades en todos los departamentos y municipios. Este fin de semana estaremos en el Hotel Crown Plaza con el Festival Gastronómico Navideño, donde tendremos a más de 20 países dando a conocer, ¿verdad?, esa gastronomía típica de la época navideña, pero también compartiendo su cultura, sus tradiciones con toda nuestra población. El 5 y 6 de diciembre estaremos en el Viejo con la serenata a la Virgen y la lavada de la plata. Hemos venido trabajando en conjunto con los emprendedores, protagonistas, empresarios del sector turístico, en conjunto con las instituciones y hemos elaborado unos paquetes y excursiones de cara a este fin de semana largo que tendremos esta semana, ¿verdad?, iniciando prácticamente el viernes 4 y que finaliza el 8 de diciembre. Son alrededor de cuatro días, ¿verdad?, que tendrán las familias para recorrer nuestra Nicaragua, para disfrutar de las bellezas tanto naturales como culturales que ofrece nuestra tierra de lagos y volcanes. Ya los mercados municipales tienen instaladas las ferias municipales, ferias de descuento, donde podrán encontrar todo tipo de productos de artesanía, de productos tradicionales. También tiene que ver con todos los productos de las distintas temporadas que vamos a estar viviendo. Tenemos todo lo relacionado a la celebración de la Purísima. Tenemos también ya instalados los descuentos para los productos navideños. Por su parte, la Policía Nacional aseguró que continuará garantizando la seguridad a las familias nicaragüenses. Estaremos dislocados en los puntos importantes. Ejemplo, fortalecemos el plan carretera. Estaremos en las terminales de buses de todos los municipios, donde se mueven miles de miles de personas. Los principales centros de actividad comercial priorizando nuestros mercados municipales, los mercados de Managua que han estado también muy concurridos y, por supuesto, ya en lo que son las rutas de destinos turísticos. Kenia Doña, Multinoticias.